La historia de la princesa Su cara era hermosa y grande, su corazón e inteligencia Se llamaba Juana de Lestonac Avanza el siglo XVI en Francia Y ya nace en diciembre de 1556 en la ciudad de Bordeaux En el hogar de Juana, las diferencias religiosas de sus padres la hacen sufrir Su madre, las enseñanzas del calvino seguía Y el papá, las instrucciones de la iglesia católica, atendía ¿A quién seguir? Esta es la primera vez que tienen la experiencia de la bruja en su vida Espejo mágico, dime una cosa ¿Quién es en este reino la más hermosa? Muy admirada es su belleza, majestad Pero, oh, hay una joven que es más bella Una criatura que brilla como una estrella Por desgracia, mi voz superáis su veldad Por desgracia para ella Pero con la compañía de María, los consejos de su padre y los de su tío Montaín Ella se decide por el camino de su padre Y en la religión católica encuentra el consuelo para su tristeza Porque ella de su madre se distancia Era una joven muy bella Alegre, comunicativa, colaboradora, amable Estudia letras, lee, pregunta y observa Los habitantes de aquel reino la adoraban Pues además de ser muy linda Juana era también muy alegre y generosa No hacía distinciones entre ellos Le daba igual si eran altos o bajos Ricos o pobres Siempre tenía una palabra amable para ellos Ella sentía en su corazón Un deseo grande de servir y entregarse a Dios No, 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 no ¿Le digo un secreto? ¿Vas a dormir? ¿Está bien lindo contarlo? ¿Y este paso ni lo paso es? Si deseas a tu pie Que lo podrás seguir Si eres joven hoy el rey de mí Cuando eres joven rosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 1573 tuvo lugar la feliz unión. Con alegría se prometieron amor. Su vida transcurre en tierras de landirás. Ella era una buena esposa, madre, amiga y protegía a sus trabajadores. Tenía como consejera a María, a quien acudía para pedir orientación cuando tenía dudas y necesitaba esperanzas en los momentos de dolor. Un día el sufrimiento llega a locarte Juana. La muerte de su hijo y luego la de su esposo le hace sentir una enorme tristeza. ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡Por favor, no les haré daño! No quise espantarnos, en verdad son amigos. Pero no saben lo que he sufrido. Y todo por haber tenido miedo. Me pena mucho haber hecho tal escándalo. Sonreír y cantar, de su amor que yo lleno se gustar y soñar y vivir en un mar. ¡Esperen que cantar, de su amor que yo lleno se gustar y soñar y vivir en un mal. ¡Gracias! 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 A pesar de la sensación de muerte y de dolor, no deja que su corazón se rinda. Abre su hogar y acobre todos los enfermos, ancianos, indigentes. Ella visita las cárceles, lleva consuelo de familias necesitadas. Sus hijos comparten la entrega y el servicio. Juana siente un deseo muy grande de entregar su vida al servicio de Dios y se va al Sister para comenzar una nueva etapa en su existir. Sus hijos ya no la necesitaban. Va al convento de las Fultenses Sister de Toulouse. Tiene 46 años. Goza con su nueva vida. Larga su restauración, fuertes penitencias, silencio y ennegación, paz infinita. Seis meses de duro aprendizaje. Sus ansias de entrega a Dios se afianzan, pero su cuerpo se debilita. Una noche siente una profunda experiencia de Dios. Es una noche de oscuridad. Su salud y voluntad parecían quebrarse. Pero esa noche, escucha de nuevo la voz de Dios. Salva a las jóvenes de la ignorancia y de los peligros en que pueden caer. Decide volver a su hogar en 1603. Se retiró al Castillo de la Montella. Para buscar en el silencio, la reflexión y la opción, el plan de Dios para ella. Se une a otras jóvenes con la ayuda del Padre Bordeo, sacerdote jesuita. Escriben el proyecto. Ellas tendrían estas actitudes y la orden se va a distinguir por Apostolado o misión con los más necesitados y el amor en la sociedad. La austeridad o sencillez en la vida y la misura, o sea, la prudencia en la forma de ser. Fusión de la vida activa, o sea, dedicadas al trabajo y a la oración contemplativa. Espíritu mariano y apostolado. El Papa Pablo V aprobó el proyecto de Santa Juana y sus compañeras. El 7 de abril de 1607, nace en la Compañía de María y se abrió el primer colegio de la casa de Nuestra Señora. Las madres comenzaron felices su trabajo y las niñas con contentas sus clases. ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A ahí! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A arriicks! ¡A. arriicks! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para la educación de la mujer Pronto nació una segunda casa de la compañía de María Y así sucesivamente se fueron multiplicando los colegios El 28 de febrero de 1899 Nueve religiosas atienden un llamado de las madres antioqueñas Que querían ver a sus hijas en un colegio como el que ya había en Bogotá Y viajaron a Medellín para fundar el Colegio de la Compañía del Marino La Enseñanza Allí fueron recibidas por Liberanda Arango Quien ingresó al convento y fue recibida en calidad de fundadora Con el paso de los años La Enseñanza logró el reconocimiento como institución educativa Y fue el primer colegio femenino del departamento En entregar el título académico a las mujeres de la sociedad antioqueña Hoy, 115 años después de su fundación En su afán apostúlico por servir Se reconoce por su tradición Los valores, la calidad educativa Los espacios que brinda para la vida Y la línea formativa que resalta al ser humano en sus potencialidades Y vivieron felices para siempre ¡Gracias!